Acá si me escondo como una cajita, aquí no me van a ver, soy prácticamente invisible, ¿Quién va a sospechar de una caja en medio del monte? Miren, mi hermana también se puso como una cajita ¡Ya nos tenemos que ir! ¿Qué? ¡No! ¡Ya va a terminar jugando! ¡Ya el boom nos está esperando! ¡Ya está todo listo! ¿Pero cómo que el boom nos está esperando? ¿Y qué quiere decir Dante? Que quiere hablar y no lo dejas A ver Te iba a decir que era imposible encontrarte pero te vi ¿Quién sospecharía de una caja en la mitad de la nada? Ay, Dios mío Dante, pero que estamos hablando de cosas serias Como que ahora, casa nos ha interrumpido de tremendo el juego que teníamos A que nos tenemos que ir sí o sí a la excursión Que cuando uno va a ir a una excursión es para... ¡Deja de empujarme Dante! Exacto, deja de empujarla Pero ustedes no sabían que cuando uno va a una excursión, en realidad no va a la excursión Va a descansar Esa era idea Por eso, pero vamos a la excursión Entonces vamos a hacer un montón de cosas divertidas Si no quieres estar en el parque del colegio Mira Cuachi, soy igual de grande a Cata Oye, te está diciendo enana, eh Vámonos Yo soy igual a Dante ¿Sabes qué? Ay, no, yo no me quiero meter al bus Yo me quiero quedar acá en el parque No lo sé, vela, ven, vámonos que nos tenemos que ir Ay, pues mucho mejor a dónde vamos a ir Hay un parque mucho mejor Dale, estoy listo Dale, vamos a listarnos Vamos a hacer todo esto Vamos a irnos en modo cajita Hacia... ¿Dónde es que vamos, Cata? Ya verán, es un sitio sorpresa Increíble y extraordinario Uy, extraordinario Pues perfecto ¡Vame, chicas, subas en el camión! ¡Vamos! Ay, casi que no Vamos llegando por fin ¿A dónde es que nos vas a llevar, Cata? ¿Al parque de diversiones? Mundo extraño ¿Eh? ¿Por qué dice mundo extraño? ¡Ay! ¡Mirad! ¿Quién es? ¡Sí! Parque de atracciones Parque de atracciones Parque de atracciones Oye La entrada La entrada del parque de atracciones Está un poco extraña, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde estamos? Bienvenido Necesito tu ayuda Ay, ¿de qué estamos hablando? ¿De? ¿Esos jugos qué son? Amigos, me duele mucho la cabeza Hermana, ¿estás bien? ¡Ay! No, a mí me duele mucho la barriga ¡Ay! ¡Muy rápido! Mis bloques cayeron Todo lo que tienes que hacer Es encontrarlos Y ponerlos de nuevo Buena suerte Buena suerte ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Están bien, chicos? ¿Dante, estás bien? Sí Sí, Juancho, estoy bien Vámonos ¿Vela, estás bien? ¡Qué espalda! A mí también me duele Tengan cuidado ¿Eh? ¿Eh? Un jardincito bien bonito ¿Lo ven? ¡Uy! Mira, Juancho ¿Qué es esto? ¡Ey! Miren este bicho azul Se ve bastante bonito Hola, se va No sé Si este parque de atracciones Está bien raro, Cata La verdad es que parece como ¡Ay, Juancho! ¡Venga, Juancho! Sí ¡Aquí tengo una cajita! ¡Eh! Es verdad Tienen juguetico Yo también ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, Juancho! ¡No, Juancho! ¡Dante se puede parar a esta puerta! ¡Chico, ayúdenme! ¡Que he atrapado! ¡Por Dios! ¿Dónde está? ¡Ayúdenme! ¡Dante, ¿qué haces ahí? ¡Sal de ahí! ¡Ayúdenme! ¡No podemos! ¡Quedo encerrado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, ya pudo! ¡Ya, ya! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡Esperame, esperame, esperame! ¿No? Sí, hay que agarrar las cajas Eso es lo que nos pidió esa persona Ok Porque ya tengo Yo no puedo arreglar las bloquecitas Yo no puedo... ¿Y a dónde se pone? ¿Escuchó algo? ¡Ay, esperame, esperame! ¡Ay, Dios mío! Escuchó ¿Eh? ¡Se abrió la puerta de allá! ¡Se vieron! ¡Sí! ¡Pero aquí hay otra caja más! ¡Para agarrarla! ¡Tenemos que agarrar esa zona! ¿A ver? ¡Ay, pero... ¡Ah, Juancho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy en el baño y no veo nada ¡Los escucho! ¡Los escucho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se comieron a Vela! ¡¿Qué?! ¡Agarraron a Vela! ¡Se la comieron! ¡Se comieron a Vela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vela, me escuchas! ¡Eso es más allá! ¡Estás viva! Espera ¡Se murió! ¡Era un bicho horrible! ¡Parecía la mamá de Cata! Chicos, estamos en graves problemas No sé a dónde dejan ni siquiera los cubos ¡Tenemos que correr! ¡Eso es el bicho horrible! Creo que era por aquí ¡Cata! ¡Dante! ¿Alguien me escucha? ¡Cata! ¡No, ¿dónde estás?! ¡No lo sé! ¡Cata anuncia! ¡Estoy solo corriendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ¿dónde estás tú?! ¡Estoy encerrado! ¡Estoy solo! ¡Y no encuentro a Cata! ¡Pero bueno! ¡Al menos me estoy agarrando muchos cubos que no sé para qué quiero tantos! ¡Pero por aquí, mis amigos! ¡Seguro que no han entrado! ¡Ok! ¡Por aquí no veo nada! ¡Me enveré! ¡No, Vela! ¡Juro que te vengaré! ¡No escape! ¡No me puedo escapar! ¡Y no sé dónde están mis amigos! ¡Oh, no escucho! ¡Ah! ¡Ay, uy! ¡Uy! ¡Querí que me haya quedado encerrado! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Es cerca de Chalía! ¡No hay tres por ahí! ¡Qué viene! ¡Juan, Chalía, no hay tres por ahí! ¡Cata, que viene el monstruo! ¡Mira, lo acabo de ver pasar! ¡Amigos! ¡Alguien me escucha! ¡Que por favor! ¡Alguien me diga que me escucha! ¡Necesito la ayuda de todos! ¡Cata! ¡Estoy como en un puentecito! ¡Y el monstruo está ahí! ¡Me viene persiguiendo! ¡Me viene persiguiendo el monstruo! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡No! ¡No voy a poder bajar! ¡No voy a poder bajar! ¡Es una puerta invisible! ¡Es una puerta fake! ¡Era un trolleo! ¡Casi me muero! ¡No tengo uno! ¡No creo que... ...es bueno entrar fuera de esa puerta! ¡No sé! ¡Pero tengo que coger todas las... ...todos los bloquecitos estos! ¡Y esperar que Cata esté! ¡Porque no la veo! ¡Wancho! ¡Aaah! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí, Wancho! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos y Paco! ¡Ven por acá! ¡Pero que por acá yo creo que todavía hay bloques! ¡Sí, pero es para colocarlos! ¡A ver! ¿Dónde, dónde? ¡Dónde! ¡Colócalos que tienes! ¡Muestra, me Dante! ¿Dónde es? Te sigo Ven, sígueme, acá, por acá ¡Vamos 24 bloques, Wancho! Vale, vale, vale ¡Vamos 24 bloques con los que yo tengo! ¡A mí me mames! Tengo mucho miedo ¡Ve al monstruo muchas veces! ¡Pero tienes que ponerlos, Wancho! ¡Si no, no va a funcionar! ¡Ya lo voy a poner! ¡Ya lo voy a poner! ¡Ahí está! ¡Hombre! ¡Faltan cuatro! ¡Faltan cuatro! ¡Sí podemos, amigos! ¡Tengan cuidado que ese monstruo se ve bien horrible! ¡No vea una cosa tan fea ...desde que ve a la mamá de Cata en calzones! ¡Ahí voy! Bueno, Wancho, hagamos como en las películas Siempre es buena idea dividirse No, nunca es buena idea dividirse No, 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 nunca es buena idea ¡Exacto! Si ven, lo sabes porque es verdad ¿Dante? ¿Pero chicos? Tengo tres ¡Wancho, no hay tres por ahí! ¡Ahí está de pronto el monstruo, Wancho! ¿En serio? Tengo tres bloques, familia ¡Ay, sí había un monstruo azul! ¡Lo acabo de ver pasar! ¡Era una cosa horrible! ¡Ahí había un bicho azul ahí! ¡Ay, míralo! ¡Estoy viendo una cosa horrorosa ahí! ¡Ah, es Cata! ¡Es un Dante! ¡Ah, es Cata! ¡No, no, no! ¡Ay, entren por esas puertas! ¡De pronto me ayudará! ¡Suelvo, nos falta un bloque! ¡Mira, si este lugar no llega al mismo lugar! ¡Es verdad! ¡A ver, ¿dónde puede estar ese bloque? ¿Dónde está Dante? ¡Pero es que yo! ¡La encontré! ¡Póngalo, Wancho, póngalo! ¡Sí! ¡Encontré el último bloque! ¡Y ya me varía la primera! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¡No! ¿Pero eso qué es? ¡Ay, pero! ¡Ay, Dios mío! ¡La mano peluda! ¡La mano peluda! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, otra cosa, Wancho! ¡No sé! ¡Pero, Vera! ¿No estás viendo ese monstruo horrible? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Yo no quiero aparecer, Wancho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo ya no los puedo ver! ¡Ay, Dios mío! ¡No nos puede ver! ¡No nos puede ver, Wancho! ¡Suena como si Gren estuviera despierto! ¡Está despierto, Gren! ¡Creo que sabes que estamos aquí! ¡No hay necesidad de preocuparse por él! ¡Sin embargo, es ciego! ¡Es ciego! ¿Cómo puede atraparse si no puede verte? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero será que... ¡Pero con lo que apesta Cata! ¡Chicos, chicos! ¡Con lo que apesta Cata no importa si es ciego! ¡Chicos, tenemos que caminar como Cata, así! ¡Para que no nos escuche! ¡Es verdad! ¡Buena idea! ¡Pero qué tenemos que hacerle! Cuando los vean, tienen que transformarse en una cajita ¡Ah, es buena idea! ¡Ven a la cajita! ¡Ajá! ¡Y tienen que... ¡Aaah! ¡Está ahí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Juami, se ponen en la cajita! ¡No, Juami! ¡Me voy a poner en la cajita! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corran! ¡Adiós, chicos! ¡Me quedo acá! ¡Cata! ¡Corran! ¡Tienes cajitas para que las puse! ¡Adiós mío! ¡Mira lo que estoy viendo! ¡Lo estoy viendo desde acá, Cata! ¡Mira! ¡Yo estoy viendo desde acá el bicho! ¡Y desde acá también veo que Dante es un cobarde! ¡Mirlo! ¡Cobarde! ¡Dante! ¡Cobarde! ¡No! ¡A ver, tenemos que encontrar todas las puse! ¡Mancho, tú también! ¿Yo soy cobarde? ¡No! ¡Ah, bueno! A ver, la voy a agarrar. ¡Pero tienen que poner las cositas ahí para que funcionen! ¡Sí! ¡Pero tenemos que encontrarlas primero y luego las ponemos! ¡A ver, a ver, Cata! ¿Dónde estás? ¡Ya me quedé solo! ¡Ese bicho me va a perseguir! ¡Pues yo teo! ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde, dónde? ¡Pero! ¡Pero yo! ¡Puede asomarme! ¡Puede asomarme! ¡Ay, casi me agarra! ¡Qué susto! ¡Corre, Cata! ¡Casi me quedo con Vela! ¡Corre, Cata! ¡Me ha dado un susto! ¡Que me ha echado a brincar de la mesa! ¡Viene corriendo! ¡¿Dónde está Dante? ¡Uy! ¡Cata! ¡Me metí en una casa y ya no me ve! ¡Cata, Dante! ¿Dónde están? ¡No he echado el cosito verde que tienes! ¡Lo tienes que poner en el 3! ¡Ay, dónde andes! ¡Ay, no me atraparon! ¡Me hicieron el bucaje y familia! ¡No! ¡Atraparon a Dante! ¡Atraparon a Dante! ¡Atraparon a Dante! ¡Atraparon a Dante! ¡No puedo poner esto en el número 3! ¡Creo que no es aquí! ¡No es aquí! ¡Es la parte de arriba donde tenemos que dejarlo! ¡Dale, dale! ¡Ve, Cata, no sea tú primero! ¿Está bien? ¡Ve, Cata, primero y otro! ¡Perfecto! ¡Si Dante nos fue! ¡Si Dante también nos fue! ¡Ay, ya! ¡Acá! ¡Ahora ahí! ¡Ay! ¿Cómo que alguien murió y se los comió y se convirtieron en eso? ¡No lo sé, Bela! ¡Pero tengo mucho miedo! ¡Hicos, Bela es uno de ellos! ¡¿En serio?! ¡Y es que yo no! ¡Yo ni siquiera aparezco en las fotos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dijo todo el cordero que se tienen que dejarlo! ¡Los papi se convió! ¿Aquí, aquí? ¡No, te dijo! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Estamos rojos y verdes! ¡Nos quedan cuatro! ¡Vale, Cata! ¡Tenemos que... ¡Ros y verdes! ¡No, rosa! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Métete en la caja! ¡Métete en la caja! ¡Espera que acá hay uno verde! ¡Métete en la caja! ¡Métete en la caja! ¡Ay, no! ¡No, me sigue el azul, me sigue el azul! ¡Pero si Dante está muerto! ¡No, no, no soy muerto, no soy muerto! ¡Juante, ¿qué estás ahí? ¡Ve a la habitación donde están las cajas! ¡Dante, pero si no! ¡No los jugos, ¿por qué? ¡Ya tengo una, ya tengo una! ¿Cuántas faltan? ¡Faltan, eh, tres! ¡Faltan tres! ¡Yo tengo una ya! ¡Dale, dale! ¡Ven aquí! ¡Pero yo creí que Dante estaba muerto! ¡Estaba diciendo que se lo habían comido un bocaque! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te dije que me hicieron la 13-14, pero pude evadirlos! ¡Oye, Cata! ¡Tengo miedo! ¡Por aquí estaba el monstruo antes! ¡Ve a ver! ¡Sí! ¡Pero por aquí no! ¡Te gusta la última! ¡Dale! ¡Ay, Cata está ahí! ¡Cata está ahí! ¡Cata! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Es muy rápido! ¡Que viene! ¡Es muy rápido! ¡Se quedó quieto! ¡Se quedó quieto! ¡Nico, ya tengo la última! ¡Veámonos donde tengo a ponerlo! ¡Te esperas, Dante! ¡Que no tengo el monstruo aquí al lado! ¡Cuidado! ¿A dónde tenemos que ir, Cata? ¡Déjalo, Vuelta! ¿A dónde tenemos que ir, Cata? ¡Ay! ¡Ay! ¡Familia, voy a morir con las cosas! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ponlo acá, ponlo acá! ¡No con eso de los perros! ¡Acá, Dante! ¡Aquí, ponlo, ponlo! ¡Ok, ok, ok! ¡Rápido, rápido! ¡Al otro lado, imbécil! ¡Al otro lado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dante! ¡Acá al frente, enviado! ¡Cata, distrable! ¡Ya, ya! ¡Pero cómo que la última! ¡Falta una más! ¡Falta una más! ¡En una caja, Juancho! ¡En una caja, Vareos mío! ¡No sabe protegerte de ese monstruo! ¡Pues sí, pero necesito encontrar la última cosa de comida! ¡Encuéntrenla, encuéntrenla! ¡Pero es mejor! ¡La tengo! ¡Bueno, es la verdad! ¿La tiene, Dante? ¡La tengo, la tengo! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! ¡Vámonos en la cosa de la comida y ponlo! ¡Pero espérame! ¡Para allá! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vente rápido! ¡Pero tienen, vean el modo 6-7! ¡Se, se, se! ¡Bueno, se protegen! ¡Dale, Dante! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡G-G! ¡Mira, mira! ¡Sin vela! ¡No puede ser! ¡Otro monstruo! ¡Hay otro monstruo! ¡Hay otro monstruo más! ¡Que le gusta como la lasaña! ¡O que no sé que sea eso! ¡Pero bueno, chicos! ¡Yo voy a dejando el video hasta aquí! ¡La verdad es que me pareció bastante bueno! ¡No da miedo este juego! ¡Y qué mal que Vela haya muerto, pobrecita! ¡Suscríbase al canal de Vela porque se murió! ¡Entonces ahora sí ya me voy! ¡Aquí Juancho se despide! ¡Cata Anuncio también! ¡Y Dante también! ¡Así que chao, chicos! ¡Sí! ¡Despídete, Vela! ¡No me agradecieron porque les ayudé! ¡Nos ayudó! ¡Me convierto en una caja mientras dan like! ¡Dan like mientras giro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!